Hola, 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 hola Muy buenas noches, muy buenas noches Puebla, México Y amigos de la Unión Americana Bienvenidos Vamos a iniciar la hora La hora de la buena música Me la ganaste, la hora fantasma Vamos a iniciar y vamos a saludar para empezar Vamos a saludar a toda la gente que nos acompañó en los eventos que tuvimos el fin de semana Los amigos de San Cosme, Chalosto, La Habana de Tlaxcala Queremos saludar a los amigos de Hidalgo donde estuvimos en su aniversario De la Asociación de Sonidos Gracias por habernos invitado a todos nuestros canales sonideros de atrás de Pachuca que estuvieron de Mandeles Largos Un saludo afectuoso y un agradecimiento eterno para ellos Gracias por habernos invitado a su quinto aniversario Como asociación sonidera Gracias por habernos invitado Vamos a continuar y vamos a saludar a la gente que nos acompañó también el día domingo Que estuvimos allá en Huamuzo, Chihuahuetlán, Guerrero A los amigos de Tlapa, Huamuzitlán, Tulsingo Donde somos muy queridos Y donde nos ven los hermanos de Nueva York, la gente de Estados Unidos Gracias el saludo afectuoso de César Juárez Vamos a empezar y vamos a dar inicio También queremos decirles los invitamos el 15 de mayo Vamos a regresar, vamos a regresar a la Mixteca Poblana Con el grupo Exterminador y Sonido Fantasma Todo confirmado en el baile de feria En el baile de feria Más agradito vamos a dar los detalles Los detalles completos Chinatla 2015 confirmado en el baile de feria Producción es Cruz Ese tema lo vamos a dedicar especialmente a la locutora oficial de la RACONAMUEV México, Distrito Federal Se llama la Princesa Talibana Ruy Buzo Y esto es Sonido Fantasma ¡A la vez! Aquí iniciamos El Cuasi Y saludando A los compadres del sabor Terci inseparable Búho Anita Mentiras De César Juárez Este es para la Talibana Ya le hicimos su canción Entre la guerra y la paz Sonido Fantasma En México USA Nada más bonita motocito Para el marazón Sonido Azteca Nueden su amor T voilà mucho Nueden el clínico Manda Embele Daddy Ch spannend La banda Silla, los regues del pombo, ya viene su canción. Guamanta con Dio César, chamaco de la noche, el cachis. Oso, Chelo, Pico, princesa, tal y calo hasta los sangueres, el Gijo, Fandesa. Chelo, Anderito, Pus, Quimba, Forame. Bailenlo, Electro Boy ya se reporta, sonido fantástico, ese es su tema. Tamores, Ignacia Burka, Torito Frankie, Chido Banda Guasanta. Venas, chamaco de Villafrontera, RK-13, Icena B-7, Boschlex y Princesa Yesca. Llegaron los mopes de la farmacia, con estilo de educación, de corazón rubla. Cruces, magnásicos, chaquetos, Gabriel Alexi, a los tres. Polo Plus, mi compañero, Mandambazo, Magic Forever. Ignacia Tentorio, Santa Cruz, La Cortepec. Toda la banda de Tehuacán, Puebla, Ciudad de huevos y pollos. Santa Lucía, Tierra Fernandera, César Juárez. Y me hacía cogetines, plus, amanecer, de Tela, Porra, Club, mi compañero. La versión corregida y aumentada. Organización Barros Locos, Balmillas, Toluca, Telen, Pequeño Yose, Amorx, 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 Daiby, Orejas, Chester, Matos, Nacer, Peñenco, Santa Libana. Organización S.P.A. Toluca, Aarón, Crises, Muy Crises, Abandonados, Unigabo, El Valle, Puro Fandesa, Lino, Cholula, Caldera, Andillana, 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 Andillana hasta Los Cabos. Y se preparen los poblanos. Allá en Los Cabos, allá vamos, DJ y César Juárez. Angelitas Crazy, Yátil Repop, Nancy Lupi, Toda la banda de Tehuacán, Puebla, La banda Sininda Cochambres Rebelde por la naturaleza Queremos saludar Queremos saludar Tenemos miles y miles de saludos Lo dejamos claro Rompemos el récord de audiencia Gracias a ustedes Por whatsappearnos Gracias a ustedes por conectarse Estamos en los primeros lugares como programa En la Racona Puebla Gracias, gracias al apoyo que nos brindan En esta hora tan valiosa para nosotros Queremos saludar al barrio de la Magocha Niños de Metal, Pepito Batos Gasol, David Gasol Sonido Tomi, Antonio Martínez De Norte, Santa Cruz, Tlacotepe Publicidad Gasol, Puebla, Pepito, Estepeyanco Tlaciale, Vandamazo, Zorro y Niños Callequeros, Gran Pamina, Moris, Lluvia De Vandamazo, San Angelito Plus Caltengo, Vandamazo Que el loco de Almoroya, Kendo, Balin, Chesa, Cholula, Peque Sonideros, Electro Boy, Gorila, Sánchez Niños de Metal, Azteca Plus Iván, saludos, compadre Iván, sensación, traviesa Sonido Tomi, Antonio Martínez Angelito Plus de Caltengo, La Pequeña, Panamita Alejandra Vigay García Padilla desde Toluca, Vandamazo, La Nueva Era Vandamazo, La Nueva Era, Vandamazo, César Todavía siguen laburando Bola de flojos Angelito Plus, Caltengo, Chica de Simone Saluda el Trabota de San Pedro, Temuaya, Nueva York Chicos Plus, Organización Malvivientes Paquito, Chabelo, Timbre, Chucky, Dinastía, Tenorio Toda la gente Saludando a La Habana de Vandamera Inigualables, Niños, Tepa, El Sonri, Pandamazo, Impreso, César ¡Ay, cómo trabajan! Salud y saludo Saludamos rápidamente a La Habana de 312 Rayito, Hermanía Choros de Calera, Pandamazo, Malditos, Inseparables, Zona Azura Pache, Luguita, Azula, Santa Toluca Inseparables de Metal Niños Rebeldes de Metal Malditos, Inseparables, Zona Azura La Pequeña, Chico Banda No me los muevas tanto Producciones Baby, el famoso El famoso Fusio del Puente Alex OPC-13, Comandos, Gainerera, Bimorros-13, Pedro Scurcio Contigo, César Producciones Baby Para saludar al famoso Rojo de Regreso Niños Cholos de Calera, Pancho Villa, La Habana 195, Organización S.P.A. Toluca OPC-13, Comandos, Gainerera, Bimorros-13,000 Gracias por ver el video.